El cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios es un cristiano que no va a crecer. El cristiano que no lee, que no medita, que no estudia, que no memoriza la palabra de Dios, la Biblia, no crece. Miren, por más brincos que demos, por más lenguas que hablemos, y yo estoy de acuerdo con todos los brincos y con las lenguas y con la oración y el saltar, con todo eso. Pero por más brincos que demos, si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a crecer, no vamos a madurar. Por eso no vivamos solamente oyendo, mirando mensajes, en las radios, en la televisión, en la iglesia, eso es maravilloso. Pero no vamos a crecer solamente oyendo mensajes, leyendo buenos libros, vamos a crecer leyendo, estudiando la palabra de Dios. Oír mensajes, todo eso es muy bueno, pero tenemos que comer, tenemos que beber la leche espiritual, nutrirnos a través de ella. Por eso no esperes alimentarte solo cada vez que vengas aquí al templo a escuchar un mensaje, en un culto, en un estudio bíblico, en la célula, en el grupo de alcance. No esperes, cultiva la lectura de la palabra de Dios, cultiva el estudio de la palabra de Dios de manera personal, de manera individual. Pedro les hace saber que la leche del Señor produce crecimiento. Un cristiano que no lee, que no estudia la palabra de Dios, no va a crecer. Y este es el propósito de su exhortación. Deseen como niños la leche espiritual pura, no adulterada, para que por ella crezcáis. Si queremos crecer en nuestra relación con Dios, madurar en la fe, tenemos que anhelar la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios con seriedad? ¿Cuándo fue la última vez que nos metimos en la palabra de Dios a estudiarla con profundidad? Claro que hay otros elementos que lo enseñamos en nuestra Academia Bíblica de Crecimiento para crecer en la vida cristiana, como lo son el orar, claro, un cristiano que no ora, no crece. O el congregarnos, un cristiano que no se congrega, no crece. O la obediencia, un cristiano que no obedece, no crece. O un cristiano que no comparte su fe, que no disipula a otros, no crece. O un cristiano que no sirve, que no desarrolla y emplea sus dones y talentos, no crece. Pero la Biblia es fundamental.